Nos visitó en Buenos Días Pasaje William Restrepo para hablarnos de la comunicación asertiva, uno de los temas a tratar en el seminario Mujeres Exitosas, a realizarse el jueves 2 de junio en el Salón Auditorio del Municipio de Pasaje. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es uno de los dones que prácticamente necesita desarrollar una persona que busque éxito. ¿Ya? Ustedes saben que la comunicación es un factor determinante. Una persona que quiera desarrollar habilidades de líder, por ejemplo, tiene que ser asertivo. No se puede llegar a ser líder sin ser asertivo. ¿Qué es comunicación asertiva? Pues es una actitud, una actitud de expresarnos, es la actitud como comunicamos diferentes pensamientos, ideas, sin pensar en que la otra persona se vaya a sentir ofendida o se vaya a sentir agredida. Cuando nos sucede una situación en específico con nuestra pareja, con un hijo, con un compañero de trabajo, podemos responder de dos formas. Una de pronto es muy pasivamente y la otra es agresivamente. La comunicación asertiva consiste en no quedarnos callados, pero tampoco en reaccionar agresivamente. Consiste básicamente en poder comunicar y expresar lo que pensamos, lo que sentimos, dando nuestro punto de vista, manifestando que no nos gusta, que nos dejen esperando tal vez, pero sin ofender a los demás. ¿Cómo logramos llegar a ser asertivos? Pues básicamente mirando a los ojos cuando hablamos, teniendo un lenguaje gestual o corporal adecuado, manifestándonos de la mejor forma, que la persona entienda que no nos gustó de pronto algo que nos hizo, algo que nos sucedió, pero no de una forma agresiva. ¿Cómo reaccionar ante una agresión? Asimilar, asimilar lo que nos está sucediendo y pues de la forma más tranquila, manejando como dije anteriormente mucha inteligencia emocional. Si yo controlo mis propias emociones, si conozco mis emociones, pues puedo llegar a controlar no solamente las mías, sino también las de otras personas. Entonces, es decir que definitivamente no nos gustó la situación que nos acaba de pasar con esa persona, no me gustó que me deje esperando, no me gustó lo que me hicieron en el trabajo, manifestárselo así sea mi jefe, pero de la mejor forma, o lo contrario, de jefe a subordinado, igualmente, ¿no? Es cómo le llamamos la atención a una persona, cómo no le hacemos sentir humillado, por ejemplo. La humillación es algo que no es asertivo, y entonces a veces por el nivel jerárquico pretendemos que se va a entender, o lo que la persona va a entender porque lo hacemos, pero no es lo más asertivo. Entonces, es saber llegar, es saber comunicar de la forma más transparente todo lo que pensamos, todo lo que sentimos en ese momento, pero sin ofender. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional nos ayuda precisamente a controlar nuestros sentimientos también, nuestras propias emociones. Si controlamos las nuestras, podemos ayudar a que los demás también lo hagan.